Música Usándose ojos de arroyo, he venido para que te vayas y orquecí Música Traigo mi ropa bocada porque ahora estoy yo viendo que más vuelva a ser por ti Música Las estrellas del cielo pudieron hablar y ya lo mucho que te amo yo Música Comerera es un beso, era muy correspondida con mis caricias y amor Música Eres flor, eres hermosa, eres tu mar rosa, que ha nacido para mi Música Música Tu me darás un beso, era muy correspondida con mis caricias y amor Música 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 Música